Hola a todas, ¿cómo están? Hoy les tengo a Marcela Mar con un cobre vibrante, así que estén pendientes de las redes de Marcela Mar para que vean para qué se hizo este color, además que le queda fantástico. Ahí las dejo con Claudita Prieto para que vean lo que es. Hola a todos, muy buenas noches, mi nombre es Claudia Prieto y en esta ocasión los invito para que vean el paso a paso del cambio de look que se le hizo a la hermosísima Marcela Mar. En ella trabajamos las tonalidades cobre vibrantes, las cuales por el tipo de base que tiene ella no hubo necesidad de hacer ningún tipo de decoloración. Trabajamos los cobres de la línea de Chuasco, que es una línea bastante vibrante, tiene unos cobres por cierto muy bonitos. En ella hicimos un trabajo primero que todo de medios a puntas y luego por último tocamos raíz y al finalizar lo que hicimos fue acentuar los colores tonalizándola con los mismos cobres. Luego sellamos el color con un tratamiento. En el caso de los cobres son bastante delicados y aquella persona que decida tener un cobre debe saber que los cuidados en casa son diferentes. Debemos tener una línea de cuidado para cobres, una mascarilla. Hoy en día las casas tienen productos especializados para cada tipo de color. En este caso manejamos un shampoo especialmente para cobres y una mascarilla de color cobre para acentuar los pigmentos y que el color no se vaya deslavando. Le queda muy bien a las personas de ojos claros, esas personas que tienen pecas, que son como de té en rojiza, le quedan súper bien las tonalidades cobres. Es un color muy bonito, es un color muy llamativo y debemos tener mucha seguridad a la hora de tomar una decisión. La personalidad que tienen los cobres es bastante fuerte, así que arriesguense.